Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esto es OhMyTips y mi nombre es Ana. Hoy les vengo a contar cuáles fueron mis productos favoritos del mes de enero. Yo les prometo que voy a tratar de hacer este video todos los meses sin falta. A veces es un poco difícil porque o no probaste productos nuevos o seguís usando los mismos del mes anterior. Este mes de enero usé varias cosas nuevas que había estado probando y que la verdad es que me encantaron. Si sos nuevo en mi canal te invito a que te suscribas y seguime en todas mis redes sociales, en Instagram, en Twitter y también en Pinterest. Así formas parte de este OhMyTips super poderoso. Recordá que si vas a la última foto en Instagram con el hashtag VengoDeYouTube voy a entrar a tu cuenta y le voy a dar varios likes a las fotos. Y ahora sin dar más vueltas vamos a empezar. Y el primer favorito, obviamente estamos en verano, hace calor, estamos todo el tiempo expuestos al sol y ustedes saben que soy una fundamentalista del cuidado de la piel. Así que el primer favorito tenía que ser un protector solar y en este caso es este, el de neutrógena de la línea Sun Fresh. Tiene factor de protección solar 50. Es un aerosol pero lo podés aplicar con la piel mojada y de verdad, o sea, de verdad no se sale. Uno entra al agua, entra a la pileta, entra al mar o bien cuando estás haciendo actividad física. Yo a veces salgo a caminar y con la transpiración no estaba segura si realmente estaba protegida. Sin embargo, con este producto estoy super tranquila de que estoy protegida, no me quemo. Se lo recomendé a mis amigas, lo usó mi sobrinito que tiene 6 años y estuvo toda la tarde en la pileta. Se lo reaplicamos creo que 2 o 3 veces y no se quemó absolutamente nada. Así que muy recomendable, si ustedes están buscando un protector solar que les sirva para todo tipo de ocasiones, este es el recomendado y adicionalmente se viene en la valija de vacaciones conmigo. Y siguiendo también con esta línea de productos de verano y de cuidado del sol, a mí me encantó esta máscara de ACF que ellos me la mandaron de regalo. Yo siempre les aclaro cuando algo me regalan o cuando algo lo compre. Pero de verdad que yo compraría esta máscara 100% porque me gusta muchísimo. Está buenísima y el tip, el tip, el tip que les doy es ponerla en la heladera y después te la colocás. Realmente es super descongestiva. Dice que tiene liposomas de vitamina E, extracto de pepino y aloe vera. Así que esta la consiguen en cualquier farmacia y sale menos de 100 pesos. Yo creo que vale muchísimo la pena. Y el último favorito de cuidados de la piel es este serum de Vichy. Es el mineral 89, es muy famoso y se lanzó hace muy poco tiempo. Yo me lo compré en diciembre y lo estoy usando todo diciembre y todo enero y la verdad es que me encanta. Yo tengo una debilidad con todos los productos de cuidados de la piel en general y sobre todo los productos que son hidratantes. Porque yo siempre siento de que mi piel tiende a deshidratarse. No es un producto económico, obviamente es de la línea de Vichy. Yo siempre les digo que la clave de cuidados de la piel no es comprarse un montón de productos caros, sino la clave está en la constancia. En que ustedes sean constantes y consistentes en su rutina de todos los días, quitarse el maquillaje, hacerse la limpieza, de día ponerse el protector solar. Eso va a ser toda la diferencia en la piel. Pero bueno, cuando ustedes quieran dar como ese pasito más, hacer una inversión en productos mejores, la verdad es que este es un producto que vale mucho la pena. Y me estaba olvidando que no es específicamente de cuidados de la piel, es de los labios, podríamos decir que entra en esa categoría. Pero bueno, es este bálsamo labial de puro, de botica puro, se consigue en las dietéticas. Yo lo compré en Get The Look un día que no tenía bálsamo de labios y lo compré en urgencia. Y es el que más estoy usando. ¿Por qué? Porque lo dejas en tu cartera con estos calores infernales y no se derrite. Tiene siempre la misma forma. Por eso es que lo usé tanto durante enero. Y siguiendo con los favoritos de maquillaje, descubrí un nuevo corrector de ojeras que me gusta muchísimo. Y es este de Revlon, es el Youth Fix. Le tengo la transmisión para decir que es Youth Effects. Dice que rellena, difumina y bueno, es un corrector para el rostro. Me gusta mucho por un lado la esponja porque es fácil para aplicar el producto y se difumina muy fácilmente. Pero lo que no me gusta es esto. Es como que el producto queda siempre atascado ahí, supongo que bueno, ahora lo voy a limpiar. Si tengo que elegir uno que más o menos se acerca al Fit Me de lo que me gusta, este me gusta muchísimo. No queda como evidente que tenés un montón de corrector de ojeras, sino que se difumina muy bien. Da un look muy natural y a mí me gusta mucho. Y bueno, pasando a las uñas, yo creo que a principio o a mediados de diciembre me hice la semi permanente en los pies y no puedo estar más feliz. Y estuve usando todo el mes de diciembre y todo el mes de enero negro en las manos. Me parece que queda fantástico, va bien con todo. Estuve buscando un esmalte negro que cubra, que se seque rápido, que me quede bien, que no me manche las uñas. Sin embargo, no podía dar con uno. Pero encontré este de Cútex que les puedo asegurar que se hacen una pasada bastante generosa. En una sola pasada descubre la uña. Es un negro bien negro, se seca rapidísimo. A mí me gusta muchísimo. Es el tono 400 Tuxedo. Y si están buscando un negro y ustedes también son fans de usar negro en las manos, yo se los recomiendo muchísimo. El siguiente producto es de cuidado del cuerpo. Es una crema en aerosol de Natura de la línea Todo Día. Dice que es de lima y flor de naranja. Y dice edición especial. Así que creo que va a pasar lo que me pasa con todos los productos de Natura. Es que cuando a mí un producto de Natura me gusta, lo sacan. No sé por qué, pero por favor Natura, no saques esta crema en aerosol porque me encanta. Y pasando a los favoritos de moda, como no podían faltar en verano, los lentes de sol. Y hace poco descubrí una tienda en Amazon de 0V. Es una marca de lentes que trabajan con un montón de influencers de todo el mundo. Y me van a matar porque justamente no hacen envíos argentinos. Yo me pedí varios que se los voy a estar mostrando en el próximo video. Estén atentos porque dentro de algunos días les voy a subir mi colección de lentes de sol y mi colección de reloj. Como les vengo prometiendo hace un montón. Pero bueno, los que me compré y que fueron mis favoritos este mes son estos. La verdad es que no sé cómo se llama este modelo de lentes que es recto acá y son como redondos abajo y bien grandes. Son de color caray y me encantan porque aparte se ven súper claritos. Me gusta usarlos con los looks de oficina. Creo que así con el pelo suelto y algún look un poco más arreglado le da un toque muy chic. Me encantan estos lentes. De verdad me fascinan un montón y estoy pensando seriamente comprarme los mismos pero en negro. Y el último favorito de moda. Yo siempre que pienso en un favorito de moda digo, bueno, qué prenda no paré de usar o que usé una o dos veces por semana. Y sin lugar a dudas fue esta pollera que ustedes si me siguen en Instagram la habrán visto en varias fotos porque la usé varias veces. La estoy usando un montón. Nunca pensé que iba a usar una pollera de esta textura en pleno verano pero de verdad es que no es nada calurosa, no es nada pesada. Me gusta mucho, me gustan las polleras de línea A generalmente. Las usé absolutamente con todo. A mí me encanta esta pollera y la compré en Zara en rebaja. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Compártanme ustedes también en los comentarios cuáles fueron sus favoritos o qué producto ustedes creen que debería probar. No se olviden que se pueden suscribir, es totalmente gratis. Y síganme en todas mis redes sociales para formar parte de este All My Team super poderoso. Yo me despido por hoy pero los veo a ustedes en el próximo video y les mando un beso enorme. Chau. 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 ¡Gracias!